hola amigas y amigos cómo están este hoy quiero compartirles la receta de cómo hacer una rica tinga rápido facilito miren aquí tengo los ingredientes que le voy a poner le voy a poner tengo papas tengo las papas voy a ponerle 5 papas 5 papas y tengo una cebolla grande la voy a en rodajas y aquí tengo otra más pequeña voy a una y media tengo un ajo y tengo un pedazo de cebolla y aquí tengo cociendo este aquí tengo cociendo es 5 tomates de poner el plazo de cebolla del ajo aquí lo estoy cociendo miren y voy a ponerle una lata de chile chipotle aquí lo tengo chile chipotle una lata y aquí tengo el pollo este miren ya se ha despasado pero déjenme decirles que cuál es la para que sea la receta muy fácil es siempre que compramos un pollo restrizado yo lo que hago que con lo que me queda siempre compro dos y todo lo que me queda entonces ayer traje y me quedaron y entonces yo lo guardo los espadas y lo guardo así miren es pollo restrizado el que compramos en él y yo hago este lo guardo para ser finca y queda súper deliciosa así me evito me ahorro el tiempo de cocer el pollo y todo y la tenga lo que preparan en este en pocos minutos bueno voy a seguir que voy a cortar este la cebolla en rodajas y voy a voy a cortar nuestra cebolla en la y nuestras papas vamos a trozar nuestra cebolla a la mitad y la vamos a estar cortando en medial luna en lo que hicieron nuestros tomates así en medial luna y vamos a pelar nuestras papas y a cortarlas en trocitos muy pequeños y le vamos a poner a guisar muy poquito yo le pongo papas de estas papas amarillas a mí me encantan estas papas amarillas entonces las parto por la mitad y doy una de eso las empiezo a trozar en pequeños cuadritos y le vamos a poner a freír muy poquito un poquito aceite no los vamos a dejar a que se nos no los vamos a dejar a que se nos guisen completamente solamente que estén un poquito suaves ok aquí están listas ya está lista también nuestra cebolla y voy a lavarlas bueno amigos aquí tenemos nuestra caserola caliente le vamos a poner poquito aceite los pueden poner aceite del que ustedes les gusten voy a poner poquito le pongo este de aceite de vegetal o aceite de oliva le vamos a ver que se caliente un poquito y aquí tenemos nuestro tomate cocido nuestro tomate cocido lo vamos a poner aquí con cuidado vamos a poner ahí y vamos a poner nuestro chile chipotle un poquito orégano le vamos a poner poquito orégano así en nuestros dedos y le vamos a poner este poquitos cominos así como unas sí y lo vamos a llevar a moler a la licuadora este nuestro vamos a poner para que no salte tanto nuestra y le vamos a dejar que salta y ponemos ya poquito para que no salte pero y las dejamos caer todas ahí y las vamos a poner entonces ya se las ponemos todas y las vamos a dejar por un ratito y acá en esta otra olla vamos a poner nuestro aceite para la salsa aquí le voy a poner el aceite de oliva para guisar nuestra cebolla así un poquito nada más lo que se nos guisa la cebolla un poquito como media cucharada de estas de aceite media cucharada de estas de aceite y vamos a poner nuestra cebolla ahí voy a empezar a moler nuestra salsa como nuestra salsa está caliente nuestra salsa de tomate le vamos a poner un trapo encima y vamos a moler ya que se nos caliente un poquito el aceite de oliva vamos a incorporar nuestra cebolla y la vamos a dejar hasta que se nos hasta que se le quite lo transparente lo vamos a estar aquí cocinando hasta que se nos quite un poquito lo transparente y luego después ya le vamos a incorporar la salsa le vamos a poner poquita sal a nuestras papas así al tanteo aquí todo es al tanteo y poquita de nuestra cebolla porque el toque final pues lo vamos a hacer cuando le pongamos todos los ingredientes pues lo amigos así queda nuestra cebolla miren ya está guisada y también nuestras papas las dejamos por como por unos 6 minutos porque tienen que estar todavía un poquito duras para que no se nos hagan aguadas cuando vayan le vamos a incorporar aquí con nuestra cebolla miren que rico aquí tenemos ya nuestra cebolla y nuestras papas ahora le vamos a poner nuestra salsa que mordimos vamos a poner a que hierva no le vamos a echar agua solamente vamos a mover el resto de la licuadora porque no queremos que nos quede caldura no le vamos a enfagar nuestra licuadora porque si no nos va a quedar muy calduda y la tina no debe de estar calduda debe de estar en términos medio de agua de salsa ahora le vamos a poner un poquito de consomé y consomé de pollo tal vez este media cucharadita de estos ahí lo vamos probando de sabor miren si ven ya se empezó a estar hirviendo y ahora le vamos a poner este dos hojitas de orégano de orégano de estamos poniendo dos tres hojitas de laurel y ahorita le vamos a incorporar el pollo entonces vamos a dejar que se incorpore todo nuestro pollo bueno aquí quedó nuestra tinga entonces yo aquí tengo nuestra tostada le voy a poner a mí me gusta gustar esta mayonesa mexicana macormi mayonesa macormi usted use la que esté a mí me gusta ponerle para que le dé más rico sabor a la tostada y ahora le vamos a poner aquí ya sabe no desperdicies tu pollo cuando compre pollo ahí en la Sam's en la Food o en la Walmart donde vendan úselo y haga su tinga miren se ahorra se ahorra este mucho tiempo de estar cociendo el pollo y estos pollo me costaron en la Sam's cuatro cuatro noventa y algo no 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 está súper deliciosa les quiero dar las besas suscríbanse denle like y compartan el video hagan su tinga con pollo rostizado no lo desprecien o compren para que se eviten el tiempo de cocimiento están súper deliciosa me falta la crema miren ponganle papa ahí tenga mi estilo yo le empecé a poner papa y me queda súper deliciosa bueno nos vemos en el próximo video los quiero mucho denle like suscríbanse y compartan mi video gracias bye